Luego que atracara con arma de fuego a un reconocido establecimiento de comidas rápidas en la Comuna 3 de la capital caucana, los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del lugar fueron claves para la identificación y judicialización del hoy capturado conocido con el alias del Diablo. El atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se evidencia el actual delincuencial del indiciado, quien en compañía de otro hombre intimidan con arma de fuego a los clientes y administradores del lugar, despojándolos de sus pertenencias y la suma de 4 millones 300 mil pesos en efectivo. Este personaje se logra hurtar 4 millones 300 mil pesos en efectivo y un celular, recuperando precisamente la mercancía y logrando la captura de este delincuente. John Kennedy de Jiménez Alvarado, alias El Diablo, tenía una medida privativa de la libertad vigente en su lugar de residencia por el delito de extorsión. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.